San Luis, rey de Francia, es ante todo un santo, cuya figura angélica impresionaba a todos con solo su presencia. Vive en una época de grandes heroísmos cristianos que él supo aprovechar en medio de los esplendores de la corte para ser un dechado perfecto de todas las virtudes. Nace el 25 de abril de 1214 y a los 12 años, a la muerte de su padre, Luis VIII, es coronado rey de los franceses, bajo la regencia de su madre, la española Doña Blanca de Castilla, que supo educar a sus hijos más que para reyes de la tierra, para santos y fieles discípulos del Señor. Nuestro santo tuvo una vida admirable de penitencia y de sacrificios. Tenía una predilección especial para los pobres y los desamparados. A quienes sentaba muchas veces a su mesa, les daba el mismo la comida y con frecuencia les lavaba los pies a semejanza del maestro. Se pasaba grandes ratos en la oración. En este espíritu y ejemplo de su madre, va educando también a sus hijos, cumpliendo de modo admirable sus deberes de padre, de rey y de cristiano. El reinado de San Luis se tiene como uno de los más ejemplares y completos de la historia. Su participación en las cruzadas son una muestra de su ideal de caballero cristiano, llevado hasta las últimas consecuencias del sacrificio, de la abnegación y de la muerte. San Luis asume el papel de mediador, defendiendo en las situaciones más difíciles a la iglesia. Devoto de la silla de San Pedro y de la jerarquía, se dedica a proteger las iglesias y los sacerdotes, aunque a veces ha de intervenir contra los abusos de algunos clérigos. Ajustó su conducta a las normas más estrictas de la moral cristiana. Todas sus actividades obedecían solamente hacer el bien, buscando en todo la felicidad de sus súbditos. Padre de su pueblo y sembrador de paz y de justicia, serán los títulos que más han de brillar en la corona humana de San Luis, rey. San Luis, rey de Francia, intercede por nosotros para que a tu ejemplo sepamos ser instrumentos de paz y de justicia.